Tuve una infancia de difícil solución Yo no era igual que el resto de mis compañeros Hay cosas que se tienen que saber No es fácil ser el hijo de un gran navalero Lo que se ve historia Lo aprendí en parodias La túnica limpia, bien grande la monia Cuidando el rubro seis Nuestros padres son carnavaleros Solo como afuera en febrero No me da ni gracia Ir a la gimnasia con remera de andel Para el abuso de artigas Yo recién me enteré Porque siempre pensé Que se era pendota Y yo siempre creí Que el piloto era el dueño de mediería Sí, 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 sí Hijo de revista Yo soy hijo de turista No puedo disimular A la medienidad compartirá Llevo el emillo y un litro de paisaje Si vos tenemos el colar No me pases a buscar Prefiero ir en un camión Que atraviesa la ciudad Yo soy hijo de comparsa Y lo digo con moción Una milanesa grande No es una milagra, es un nilo Somos niños muy prolijos y de padres paupisados Llevo en una bañadera por un beso del teclado Somos Gabriel y Gabriel, los dos hijos de la clave Como el manche marquita, no quería decirlo a mí Cuando salgo del puente, soy la que se cambia Todas las túnicas como toro Pero la tía viene con dentro Yo soy hijo de director, en la escuela yo fracasé Sobre todo haciendo cuentas, solo sabía contar hasta rey Es un pedro, su bonita, se comprende cuando se burla Lo que pasa es que en el mundo todos queremos salir en bola Yo como amo a la burga burga, me pasan cosas que no reprimo Metí a mi primo en un sobre porque quería un sobre primo Yo aprendí a ser educado, repasando el repertorio Si me dicen buena noche, yo respondo a tu auditorio El otro día, mirando a mi viejo le digo Dale viejo, apurate que la luz verde se puso roja Pero al final, chocamos la boca en calle En navidad me llamó mi abuela, por mi hermana El arbolito le puse sillas, un escenario, un pizarrón Y un carro hecho risa Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar, como mi papá Y al llegar marzo, volver a comer en plato Y no hay manteca de plantón y espuma plan Cuando está sobre ti, el himno me pedí Un solo para mí Y a la salida de la escuela sin presiones Voy preguntando las primeras sensaciones Yo, mirando carnaval, también aprendo inglés Sé que revista es caos El otro día, si no, va a perder un examen Por decir que el primer hombre fue como saques Y cuando vamos, vamos al marquero De todo el mar, que me quedo con el teatro Y los niños en el marco No comprenden tus amantes Yo pido en la calcita, dos vueltas y la linilla Y el mejor juego del mundo Que me puede enofecer Son sin duda las canteras Porque las canteras tienen La mejor de la batalla Que se podría tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!